Normalidad, macho. He estado intentando irme de vacaciones y no termino de desaparecer. Y eso es que me concentro. me quedo así como que estoy pero que no estoy y no me voy del top y tú has probado con el Ññate pues probadlo y lo acepto me da parecido y es que tiene un palo que me da parecido entonces yo